Hola a todos, ¿cómo van? Aquí estamos en un nuevo vídeo de Roblox y ya sabes que si te gusta solo tienes que pinchar el botón de like Estamos en Flea de Facility, en un servidor público y vamos a ver si con suerte conseguimos que la gente vote por aquí el mapita nuevo Vamos a intentar que nadie vea lo del aeropuerto porque si no, en el último segundo van a votarlo ¡Bien! Lo hemos conseguido Vale, ahora solo queda que no se desconecten Porque es verdad lo que me decían el otro día por los comentarios que lo estuve leyendo Y es que a mucha gente lo que le pasa es que si no sale el mapa clarito o el del aeropuerto o no sé qué Se va porque de repente le da mucho lag y pues es injugable, ¿no? Entonces en una parte se entiende, pero me da un poco de pena, oye A ver, ¿puedo? ¿Sí? Vale, perfecto ¿A quién le ha tocado ser la bestia? Pues justamente a Mr. Pollo, ¿cierto? Nivel 844 Tú no tienes pinta de ir... ¡Ah, sí! Mira, prejuzgando Y yo digo, no tienes pinta de... Aunque no sé si al final fue porque no vi que abrió la puerta Pero pensaba que no iba a salvar Está bien... ¡No! Espérate, la persona se ha desconectado... No te puedo creer que la persona se haya desconectado No te creo, no te creo ¿Por qué pasan estas cosas en la vida? Ay, por favor ¿Se ha ido? ¿Así en plan rápido? Bueno A ver, yo esperaría a mi compañera, pero... Me siento súper mal Voy a hackear el ordenador ¡No! ¡No! ¡No ve a... ¡Ve! ¡Esto es el karma! ¡No he hackeado nada! ¿Y dónde está la otra persona si la había golpeado? Esto ha sido muy extraño ¡Qué raro! No sé, así golpea a una persona Se habrá conseguido escapar y yo pensaba que no A lo mejor le tuvo un golpe fantasma o algo por el estilo No lo sé Pero a ver si algún compañero llega Porque la verdad es que ya se me ha ido la mitad de la vida en un suspirito de nada Estoy un poco complicada Porque unos nivelos... Ah, pues mira, justo viene el nivel 11 ¡Espectacular! ¡Corre, corre! Ay, pero... Pensaba que ya se metía ¿Qué pasó ahí? A ver si conseguimos llegar De repente se nos ha ido la partida a... A cualquier lado Menos a donde se tenía que ir ¿Esto es aquí? Creo que sí Vale, es que hasta que no me acerco no lo veo, oye ¡No, no, no! ¡Váyanse de ahí, por favor! No, le ha vuelto a dar Pero ¿para qué van, hombre? A ver... ¿No viene aquí o sí? Ay, por favor Bueno, no sé Yo voy a ir hackeando esto Si es que podemos de mientras Porque cualquier momento Encapsulan o no se... Vale Porque, digo, está tardando mucho Es lo que tiene un poco esta bestia, ¿no? Tarda en encapsular o hace alguna cosilla rara Dios mío, la vida como la tenemos Vale No sé si este era el camino corto o el largo No te creo No te creo, no te creo, no te creo ¡No te creo! ¡Socorro! ¡Ay, Dios mío! Me salvo esto Me salvo totalmente ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! No sé por dónde estoy yendo ¡Socorro! Estoy un poco nerviosa No sé por qué Pero siento que De repente todo se ha complicado un montón No sé si te diría que no cierres la puerta Aunque Da igual porque no me escuchas Y la vas a cerrar de todas formas Pero como la bestia venga por esta ventana ¡Mal! ¡Mal vamos! A ver, yo voy a ir por este lado, ¿vale? Voy a ir por este lado Porque me parece más Eh... Buena idea Por ejemplo No sé si habrá ido la otra persona por el otro o no Esperemos que sí, en cierto modo Vale, vale Está en el mismo lugar que estaba antes ¿Verdad? Vale Bien, bien, bien aquí Lo hemos conseguido Ahora solo se trata... ¡Ay, no! Vale, a mí no me vio Creo que a mí no me vio Y se ofuscó detrás de la otra persona Vale Cierra la puerta tú ahí al pasar No, hombre, no Aquí nos tenemos que ir más bien rápido No, hombre, no No, no me puedo meter por ahí Porque seguro que la puerta... ¡Ay, Dios mío! Seguro que la puerta estaba cerradísima Y... Pues no, estaba abierta Vale ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Vamos a abrirla de nuevo Se nos está complicando la situación, eh Corre, 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 corre Corre, corre No te puedo creer que en el último momento Vas a esto ¡No! ¡Socorro! Me fui, me fui Ya no quiero saber nada de ese lugar Vale No, igual viene detrás, eh Así que... Intento encontrar otra ventana No sé si debería de haberme ido por aquella puerta Esto es encontrar una puerta Vale Y ahora irme por aquí A ver si consigo despistar un poco a la bestia Porque la tenemos todo el rato detrás Si no es uno, es otro Y es terrorífico Esta situación es de lo peor Vale Ay, que no llego Voy a intentar ir a la sala esta Donde se apagan las luces A ver si de casualidad tenemos ordenador ahí Porque en ningún momento siquiera me he fijado No, aquí no tenemos ordenador ¿Y dónde puede haber? En el centro podría haber uno Mira, aquí estoy encontrando otro Tengo la salida aquella Bueno, a ver Si viene por aquí intento salir por aquí Si viene por aquí, por aquí Y ya está Porque aquella puerta intuyo que está cerrada Y tampoco me interesa demasiado abrirla No sé si llego, eh No sé si llego Obvio lo voy a intentar Vamos a intentar correr con todas nuestras fuerzas Ábrete, ábrete, ábrete Por favor Te lo pido, no te lo creo Porque estabas aquí todavía, hombre Ay, de verdad Odio cuando las bestias hacen eso De volver a aparecer en el lugar Donde acaban de congelar a alguien Porque es como que al final No se terminan de ir en ningún momento Del sitio Y obviamente Pues ganan Porque Están ahí Los ordenadores Ay, mira Casi se le escapa de vuelta Pero consiguió darle Uy, no la pilla, eh Ha tenido problemitas ahí Para pillarla Pero nada A ver La bestia lo ha hecho bien Lo único que aquí La he encapsulado Y no se ha ido del lugar No se ha ido Y obviamente Pues ahí me ha pillado a mí Porque yo tampoco podía perder tiempo En salvarle Porque obviamente se iba a morir O sea, le quedaba nada y menos de vida Y tenía que jugármela Y la bestia ha jugado A volver al lugar Y obviamente ahí ya está Perdidísima Pero Nada Eh A veces las partidas se complican ¿No? Así que vamos a ver Si en la siguiente Nos sale un poquito mejor Con suerte Aunque eso depende también Bastante de a quién le toca Ser bestia Sobre todo Sobre todo Lo que espero Es que no me toque a mí Porque con los niveles Que estoy viendo La verdad sería Bastante preocupante Lo que pasa Es que han votado El aeropuerto Vale No me ha tocado Pero Aún así No me quedo tranquila Porque la bestia Es el nivel más alto 959 O sea A ver Qué conseguimos hacer Porque sí que es verdad Que entre todos Pues Tenemos bastante nivel Pero Es el aeropuerto Y en el aeropuerto No sabes Cómo van a tocar Los ordenadores Si muy juntos Si no En fin No sé Recemos Yo de momento Le quiero Mandar un beso Saludito Un abracito enorme A Paracetamor41 Porque Tiene la ropita Del canal De hecho es mi gemela Antigua Porque yo ya no soy así He cambiado De peinado Me he modernizado Un poco Y nada Eso Que lleva la ropita Del canal Y eso Siempre se agradece Un montón Porque es una forma De apoyo Enorme Así que Muchísimas Gracias Dos formas No estoy convencida O sea Yo estoy aquí Ahora Demasiado Tranquilita Hackeando Este ordenador Sin ningún problema Pero verás Cuando vayamos A la parte Donde estén Todos juntos La bestia Estén por ahí Y no podamos Hacer nada No sé Porque hoy Me huele Que va a ser Día de bestias O sea Que ganan Las bestias A lo mejor Tenemos suerte Y nos sale bien La partida Pero En el aeropuerto Con una bestia De tan alto nivel Pues No tiene pinta Creo que Le acaba de dar A alguien No estoy segura Pero acabo de escuchar Un pss Como que Le ha dado un golpe Ay diosito Ay diosito Ay diosito Ay diosito Ay se que me vio Pero como me vio Hombre No te lo puedo creer Eh Perdón O sea Me quieres dejar tranquila Que yo me vaya A donde me dé la gana Lo bestia imponiéndome A donde tenía que ir ¿Tú te das cuenta De eso? Buah Me estoy alejando Un montón A ver si Con la suerte Consigo escaparme Que no No sé Capaz no tiene mucha pinta De poder escaparme Sobre todo Porque me va A volver a dar En cualquier momento Ay Ay No ¿Ves? Es que esto es una mala suerte Inmensa Cuando llega tan justo Es como Te va a volver a dar No te queda de otra Encima me lleva Para el peor lado De todos En el que la gente Más tarda en llegar Y se me va a ir Un montón de Si ya es esta persona Y se la ha ido bastante Y estábamos cerca Creo yo Verás tú La que se me va a ir A mí Esto pinta Desde hace un buen rato Bastante mal Pero bueno Confiemos en el equipo O sea Tenemos A gente que Tiene bastante nivel Hombre a ver Confiemos en el equipo Y en que la bestia También se va a alejar Aunque sea un poquito ¿No? Quiero decir Si no No va a haber manera Vale Gracias Gracias A ver Yo me gustaría Salir de aquí No hombre No creo que le dio A alguien Pero Vamos a ir Por este lado No 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 Venga Vamos a intentar Es que intento alejar A la bestia de ahí Que me siga Y no hay manera Está campeando Lo más grande Oye Está feo eso No y claro Y ahora me va a dar Por supuesto O sea Lo único que estaba intentando Era llamarle la atención Para que viniese a por mí En lugar de que se quedase ahí Pero se estaba quedando ahí Campeando Ostras Que les queda un ordenador En que momento A ver A ver Han pasado como 3 minutos De partida Y yo he estado Todo el rato Huyendo de la bestia Menos el ordenador Que he hecho Como han conseguido Hackearlos todos No entiendo Esto ha sido Un poco raro A ver Vale Vale Menos más Y se vienen Venir por aquí Que bueno Me alegro de mi decisión Por una vez Es acertada No sé si Le pasa lo mismo A la persona Que se acaba de quedar ahí Tampoco me quiero alejar Demasiado Por si acaso Pero mira Aquí tenemos Un ordenador Que podemos empezar A hackear Está la puerta Que hay abierta Eh No Eso es un problema Esto es un problema Muy grande Ven aquí Ven aquí Salte Ay Dios mío Ay Dios mío No la he visto Vale vale Pues ya está Se ha salvado No sé ni como Listo Y aquí tenemos El otro Uy ya sabemos Donde están Los dos ordenadores Lo único es Alejar a la bestia Un poco Despistándola Es lo único Que podemos hacer Vale a ver si Termina de salir Por algún lugar Yo vengo por aquí Y sigo hackeando No Necesitamos abrir Bueno esta está abierta Pero yo Yo quiero Yo quiero Ay 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 Yo quiero la otra Yo quiero la otra En realidad abierta Esa no me convence Para nada Se lleva Alguien con la cuerda Quizás sea El momento De hackear No lo sé Vamos a salvar Primero Lo primero Y luego Lo otro Ay no te creo Venga vamos Vamos Rápido O sea que El otro ordenador Está aquí Sabes lo que te digo Tampoco debe de ser Tremendamente complicado Pero A ver Esto así Así tenemos Una salida Escape por aquí Eh Dios mío Alguien puede salvar Al Mr. Pollo Es que A ver Me da A cargo de conciencia No ir a salvar Pero es que Alguien debería De quedarse hackeando Lo que pasa Que no sé Si el resto También está pensando Lo mismo Y no va nadie Y no quiero Que eso pase Entonces mira Justo Llegué la primera Así que mejor Para mí Eh No Por ahí no Vale Ahí acaba de haber Un lío Bastante importante En la situación Vale Perdón Como te acabas De escapar De ahí Quisiera saber Vale Podemos hackear Esto Al final Vamos a terminar Este Al final Podemos hackear Yo creo que hasta El extra Bien Bien ahí Bien ahí Bien ahí Y por qué yo Basta Deja de seguirme ¿Cómo es posible Que la bestia Llegue tan rápido A todos los lugares? O sea Es que no se ralentiza Para nada En ningún momento Vale ¿Y ahora qué? Espérenme Espérenme Ay bueno Pensaba Pensaba que había Un huequito Libre Y no Se llevaron Todos los puntos Vale Vale Pues nada Eh Oye Está complicado Pero dentro de todo Menos que la partida anterior Lo que pasa Es que Éramos uno más Que en la partida anterior Entonces Eso quieras que no Ayuda Tío Qué mala pata Qué mala pata Creo que debería de irme De aquí Porque va a estar Ahí Bastante Ofuscado Y entonces Creo que quiero Abrir esta Veamos Igual Voy a abrir Esta puertecita Me siento más segura Sabiendo que Esa está abierta Porque podría ir Por ahí Ostras Mirad lo lejana Que estoy de la puerta Es como Quiero estarlo más cerca De aquí Por si viene Directamente Corriendo Pues no sé Si debería decirle A mis compañeros Que esta puerta También está abierta Eh Eso quiere decir Que la bestia A lo mejor Le da por venir Por aquí O a lo mejor No O la gente se queda La gente viene No lo sé Solo quiero que lleguen Es lo único Lo que pasa Que si están Por ahí Ofuscados Con aquella No van a venir Veamos si alguien Piensa como Pollito y yo Y vienen Hasta aquí Es que no me gustaría Alejarme mucho Porque es cuando Empiezan los problemas ¿Por qué se va? ¿Alguien ha sido capturado? No, porque nadie Ha hablado por el chat Entonces no sé Qué es lo que ocurre No te vayas Pollito Que luego ya Nos separamos todos Y no sabemos Dónde estamos Eh Me da miedo Me da miedo Ir para allá Y que en una de estas Me encuentre con la bestia De frente Y se complique Mira ¿Ves lo que te digo? Vale, vale, vale Tenemos que salvar La ha dado No, hombre No ¿Veis? Y ya la tenemos Liada Si es que No tendríamos que Habernos separado Ni nada A ver ¿Cómo podemos ir Hasta ahí? Para salvar Vale Digo ¿Ya está salvado? No Me está salvado Corre, corre, corre Corre, corre Corre Ay, ay, ay No A mí no me dio No sé si le dio a él o no Pero a mí no me dio Por favor ¿Por qué la gente No se reúne aquí? Es la cuestión ¿Por qué se van? No entiendo Esta puerta está abierta Y hemos estado Todos por aquí Ni siquiera les ha dado Por mirar No te lo puedo creer No te lo puedo creer A ver Vale ¡No! A ver Ya de perdidos al río ¿Qué quieres que te diga? Ha salido bien Ha salido bien Pero ahora Esto Por aquí Sí Eso Eso es lo bueno Vamos, vamos, vamos Vamos Que está abierta la puerta Corran ¡Ah! No vamos No vamos Tenemos que irnos Porque si no Se lía Tú estás por aquí Y tú estás por ahí Ay, Dios mío De mi vida Por favor Huyan Salgan Váyanse Hagan algo No se queden ahí Ahí está la otra persona Que está haciendo la bestia ¿Por qué la bestia se queda aquí bailando? No entiendo No entiendo la necesidad de campear una puerta La verdad No, o sea Si se quiere quedar ahí está bien Pero No sé Vale Esa no he esperado por nada ni nadie Pero bueno Tiene al compañero detrás Bueno Pues ya está No he entendido Muy bien Porque la bestia se ha quedado ahí En lugar de intentar capturar a alguien Todavía hubiese podido quedarse Con alguno Pero Ha preferido No hacerlo Y ya está Pero Dios mío Qué difícil Ha sido todo Bastante terrible Lo he pasado mal Lo he pasado mal Pero ha salido mejor que la anterior Al menos Así que nada Lo vamos a dejar por aquí Ya sabéis que tenéis Todas las cositas importantes En la descripción Y si te ha gustado el vídeo Líqueme Y déjame un comentario Adiós Adiós